En Angostura, todos a estudiar con alternancia y bioseguridad. Buenos días, mi nombre es William Fernando López, profesional universitario con funciones de educación y cultura del municipio de Angostura. El día de hoy estamos haciendo un acompañamiento a la sede Francisco Javier Barrientos de la institución Mariano Jesús Euse, donde venimos a revisar cómo se están manejando los protocolos de bioseguridad y cómo se está implementando el modelo de alternancia en esta sede. El modelo de alternancia en esta sede está trabajando con mucha agilidad, con una disposición tanto de docentes, de padres, de familia y de alumnos, que todo nos está saliendo muy bien. Los muchachos tienen un conocimiento previo, ha habido una gran disposición de todas las familias y el cuidado que tienen los alumnos con ellos y con sus familias es de resaltar. Es una comunidad presta siempre para luchar en pro del conocimiento de los alumnos y en beneficio de la comunidad educativa en general. Buenos días, la sede Francisco Javier Barrientos hace parte de la institución educativa Mariano de J. Euse. En este momento nosotros venimos trabajando la alternancia desde el grado sexto hasta el grado once. Venimos trabajando con ellos dos horas semanales, en este tiempo es dedicado para hacer explicaciones y todos los demás interrogantes que tengan los estudiantes. Tenemos tenido un muy buen apoyo de la parte de la comunidad educativa, los padres de familia ya nos han firmado los protocolos y el consentimiento informado, de modo que tratamos de que el estudiante vuelva a clase. Es un clamor de todos los padres de familia y de mismos estudiantes de querer regresar a las aulas de clase. Hasta el momento nos ha ido muy bien, ya hemos trabajado con los grados de sexto, séptimo y octavo. En el día de hoy estamos compartiendo con los grados de noveno, décimo y once. Cada estudiante y cada padre de familia se comprometió a que su estudiante tenga su propio kit de bioseguridad, una toallita, el gel o el alcohol antibacterial, para que así podamos contribuir al regreso a las clases. Dentro de la sede el estudiante llega, se le toma temperatura, se hace lavado de manos y ya van ingresando a las aulas de clase. En cada aula de clase el estudiante conserva su distanciamiento, el uso de tapabocas es obligatorio en todo el momento que estemos dentro de la institución y así queremos acompañar y queremos responder a la comunidad educativa de la manera de la alternancia, que es un clamor que están pidiendo ya toda la comunidad. Buenos días. Sí, a mí sí me hacía falta regresar a la escuela. Además, con los protocolos de bioseguridad estamos teniendo un regreso a clases muy seguro, porque tenemos un kit, por ejemplo, que trae su toallita, el alcohol y tenemos que lavarnos las manos, también nos toman la temperatura y estamos cumpliendo el distanciamiento físico para evitar un posible contagio. Estoy muy contento porque ya regresé a la escuela y estoy otra vez, otra vez con los compañeros, estoy otra vez feliz y porque puedo volver a compartir con mis amigos.